Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video con Damián KM que es jugando Bedwars pero por cada partida cambiamos de roles. Que significa que bueno, yo en una partida voy a estar usando la espada y Dami va a ser el que construye. Y bueno, en la siguiente partida yo voy a ser el que construye y Dami va a ser el que mata. Y así hasta que ganemos una partida. Bueno, sería eso gente, me gustaría mucho que dejen su like y que se hayan asustado al canal de Dami que es un recapo. Y sin nada más que decir lo dejo con el video. Bueno gente, vamos con la primera partida y lo que vamos a estar haciendo, como dice obviamente, vamos a estar cambiando roles. ¿Qué significa cambiar roles? Bueno, que por ejemplo en esta partida yo lo único que puedo hacer es atacar y Dami lo que puedo hacer es construir y bueno, romper camas. Ambos podemos romper camas, ¿no? Entonces, así, yo puedo atacar y Dami construir. Ambos tenemos roles. Y luego, bueno, vamos a estar cambiando en la siguiente partida. Yo voy a ser el que construya y Dami va a ser el que ataca. Así que bueno, yo me voy a comprar una espada de hierro porque va a ser muy conveniente ahora. Ya tengo puente para los amarillos, ¿eh? Dale, dale. Puedes venir, ya estamos. Ok, voy a destruir cama y yo los mato. Bueno, dale. Dale. Y el otro no sé qué está jugando, el Mario Bros. Se tiró solo. Fuera. No. No. ¿Japo? ¿Buena? Uf, y el otro parece que se salió. Sí, se salió. Listo, listo. Primer equipo eliminado. Muy bien, muy bien. No, es cierto que no puedo comprar lana. Toma. La acostumbra. Y comproba lana, che. Toma, te tiro el hierro que casi ni lo voy a hacer. Intentó hacer puente pero puso un bloque. Ah, se acabó de caer, literal. Se acabó de caer. Sí, sí, sí. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki. Bueno, gente, aprovecho este momento de que no estamos diciendo nada para decir que voy a tratar de... ...más actividad en el canal. Porque, coso, estuve... Estuve medio en activo estos días y, bueno, como un poquito feo, ¿no? Así que, bueno, voy a tratar de subir videos más seguido así como el canal no está... No está en esas... A ver, Tami, ¿qué hace puente todo, Treyhard? ¡Puedo disparar! ¡Digo, yo no puedo! ¡Dale, bato! ¡No, boludo! ¡Es cierto, me olvidé! ¡Bárrate! No estamos hechos para esto todavía. ¡No, no, 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 no! ¿Te cayó? ¡Ah, no! Está arriba, está arriba, está arriba. Compramos agua. Compro agua. Compro agua. Dale, dale. Supongo que puedo poner agua, ¿no? Sí, obvio puedo poner agua. Sí, sí. ¿Qué hace la borda? A ver, pará. Hace una escalerita. Hace una escalerita. Ahí. Ahí está. ¿Dónde está? ¡Ay, no llego, Bocho! ¡Ay, Dios! ¡Dios, sube acá! ¿Acá? ¡No! ¡Ay, qué jeje de pie de acá! ¡Va, Bocho! Se ha quedado a la parte. ¡Ah, no, no, no! ¡Tira, se, tira, se, tira! ¡Lo maté, se, tira! ¡Listo, lo maté! ¡Buena! ¡Ey! ¿Sabés qué podés hacer? ¿Qué? Podés usar escaleras. ¿Eh? No, las escaleras no. No puedo construir, boludo. Ah, claro. Así, pelotudo. Ok, vale, vamos. Así. 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 Listo. Vamos, vamos a rollear. ¡No! Ey, me parece que puedo ir a su base, ¿eh? Uy, no, pero, boludo. Este, no, está rechetado este. Es que te van a intentar con tu vida, amigo. Ay, boludo, se hizo de noche y me cagó todo. ¿Por qué se ve mal? Me cagó. Eh, no. O sea, tipo, yo no tengo mucha visión de noche. Tipo, soy medio... Medio tosco. Por así decirlo. No, Bocho, me están... Eh, estoy acá, estoy acá, estoy acá. Está acá arriba. No. Uh, fue atrás. Buena. Qué buena, qué buena. Eh, bueno. Oh, Bocho, ¿por qué tienen que ir por ahí arriba? No, me está tirando. Me está acá, me está acá. No. No, 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 no. Tengo que boidear. Tengo que boidear. Dale, Bocho, media hora para boidear. Tres. No, ya fue. Chao, cama, Bocho. Ah. No, y encima se tardó una banda en destruir la cama. Dale, es tuyo, es tuyo. Bueno, gente, la partida anterior fue un completo fail porque, bueno, como que nosotros eran muy constructores, ¿entienden? Y nos cagó todo. Así que, bueno, ahí deberías tirarme el oro, me parece. Así que, bueno, en esta partida vamos a tratar de estar muy rusher porque estamos en Lighthouse. Ah, cierto que tenés que... Ahora va a atacar Dami y yo voy a ser el que... El que construye. Así que, bueno. Se le va. Compramos un montón de lana. Y nos vamos. Va a ocupar un rol en la partida anterior. Ah, pensé que te habías caído porque te callaste, boludo. ¡Eh, por arriba, por arriba! ¡Fue de atrás! ¡Por arriba! ¡Te tira, te tira! No, bueno, lo podés atacar vos igual. ¡No! ¡Me relagué, chabón! ¡No, no me la contés! ¡No, me relagué, pibe! ¿Lo tiré? Dopeo, dopeo. ¡Dopeo, dopeo! No. No, pero está acá, boludo. Eh, vos tranquilo, vos tranquilo, vos tranquilo. Yo con la espada de madera creo que puedo. ¡Se cayó! ¡Muerto! Bueno, vamos a hacer un poquito ratas y cubrir con esto. Me voy a comprar una espada de piedra. ¡Ojale, vayamos! Dale. Eh, yo te construyo. No está, no está arriba. Ah, está arriba, mirá, está arriba. ¡Ay, Dios, qué dinso, boludo! Voy a tener tenente, ¿no? No sé. Ay, perdón. ¡Uy, qué buena cubrida, mirá! ¡Guarda, guarda! No, no puedo aguantarlo. No, 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 no. Se tiró. Me mata, boludo. No. ¡Ay, me matan! No puedo hacer nada, boludo. Ya fue, boludo. Está rompiendo con la mano, amigo. Está retraíjado este. Boludo, pero... Quedan a uno de vida, literal. ¿Y dónde llega? Ah, nada puede ser. Nada puede ser, Fe. Yo literalmente me quedé viéndolos. Nacho, no se puede hacer. Listo. ¿Me mata uno? Creo que me mata el otro. Nada, nada. No puedo tener tan mal ahí, mamita. Ey, banearon a la otra, boludo. Banearon a la otra, pelotuda. ¿A la roja? Sí. Ey, dame atrás. Dame atrás. Ahí está, ahí está. ¡Está con dentro! Ay, Dios, qué rata. Ferencito, ¿qué controlas? Boludo, se estoy rompiendo la cama. Ah, listo. Listo, matala, 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 matala. No, quedó uno de vida. Se compró el pico, amigo. Listo, ya está. No, acá vamos. Ese cama, ese cama. No, se compró el pico. TNT se compró. Ah, igual, no, no. Si me pone lana, amigo, no puedo. Fe, no puedo construir, acordate, eh. Se está yendo a la base. Cuidado. Necesito que... No puedo construir yo, amigo. No puedo construir yo. Salí, salí, salí. Dale, dale. Defendé la cama. Defendé, salí. Bueno, 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 bueno. La estoy repensando, literal. Me pregaste. Listo. Uh, boludo. Qué molestos que eran los chabones. Boludo, no podía hacer nada yo, chabón. Eh... Un montón de loot en... Dale, dale. Uh, boludo, la repensé yendo a su cama, boludo. Sí. Ah, salvamos, chabón, salvamos. Bueno, dale. Construí para... La isla... Verde. Voy a hacer escaleras porque la vas a necesitar. Sí, sí, sí. Ah, nos queda... ¿Cuánto? El blanco nomás. El blanco. Bueno, y después queda... Sí, solamente el blanco. Pero está allá. O sea, quisiera... Llegamos a... Llegamos a... Estamos completamente bien, boludo. O sea, solamente podés sacar y yo puedo... Dale, dale. Eh... Bueno, compras... Esperá que voy a comprar una banda de... De cosas. Bueno, yo no puedo romper bloca, así que vas a tener que romper la cama. Esperá, ah, compra una TNT. Dale, dale, dale. No, están los dos, amigo. No voy a poder... Los dos tienen armadura de hierro. Nada. Esperá, boludo. Le vas a romper la cama mínimo. A ver, dale. Le voy a subir. Dale, dale. Está subiendo también. No, no. ¿Qué hice ahí, boludo? Esto... Tírate. Listo. Dale, dale, dale. ¡No! ¡No! ¡Me tiró! No puede ser. ¡No, Wacho! ¿Cuánta Fireball tenía? Ah, qué ratas, boludo. Ya van a empezar a campearla. Se está yendo, se está yendo. No, siga ahí. No, están los dos. ¿Y si le vas a romper la cama? ¿Y yo los entretengo acá? No. No. Da, siguen. No, está. Fárbola. ¡No! ¡Fede! ¡Fierta! ¿Qué pasa? ¡Fierta! ¡Fierta! A ver, güey. Te voy a ir lo más rápido posible. Listo, acá. Listo. 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, Wacho, no. ¿Por qué flashe que había un...? Ya sé, boludo. Vos andás por ahí, distraerlos, golpeándolos y yo voy por el otro lado y les rompo la cama. A ver, dale. ¿Estás por romper la cama? Estoy cerca, estoy cerca. Por favor, apurate, Fede. Los estoy entreteniendo bastante, bastante, eh. Estoy cerca, boludo. ¿Están los dos ahí o hay uno a la base? Bueno, yo tengo a uno acá. Ah, y otro a la base, boludo. Porque seguro que tiene 25, vos no hay que hacer en la jeta. No, 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 no. Eh... Queda... Bueno, quedaría el último. Le voy a ir, le voy a ir. Uy, no, lo tengo acá. Ay, no puedo romperlo, que eso, amigo, no puedo pasar por acá, Fede. Eh, habías roto un bloque igual. ¿Eh? Habías roto un bloque antes. Ah, el anterior. En esta partida... Rompí los bloques de abajo del puente y lo maté, eh. Sí. Igual rompí un montón de bloques yo, chaván. Bueno, eso fue el romperbloques. Boludo, eh. Esta partida estuvo regoda, eh. Sí, sí, boludo. Bien, bien, bien. Boludo. Bueno... ... Gracias.